Bienvenidos a la Eucaristía de Clausura del primer centenario de la misión en Chang'e, China, 1924-2024. El Hijo del Hombre ha venido a servir. El que quiera ser grande, que sirva. Este es el leitmotiv del Evangelio que proclamamos hoy, y ha sido la constante de nuestra acción misionera en China a lo largo de 100 años. Ha sido un privilegio para el que hemos dado gracias a Dios a lo largo de este año centenario que hoy clausuramos. En la Eucaristía nos unimos al sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Al tiempo que suplicamos, venga sobre nosotros la misericordia de Dios que llena la tierra, y que, a nosotros, nos sigue invitando a sembrar la buena nueva cada día. Con alegría, puestos en pie, iniciemos nuestra celebración. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Querido Padre Provincial, amados hermanos Agustinos Recoletos, querida comunidad de China presente en esta Eucaristía y en toda España, queridos hermanos todos, Ese domingo, 20 de octubre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, lo que conocemos popularmente como el DOM. Es hoy una jornada misionera en la que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por las misiones, por los misioneros, y colabora también económicamente con ellos. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos llamados, pero especialmente en este domingo, a asumir nuestra responsabilidad en la evangelización. Hoy escuchamos con fuerza impelente y motivadora, hay de mí si no evangelizo. La Iglesia vive para evangelizar. Esta es su razón de ser, transmitir el evangelio, ser evangelio viviente. La evangelización es su carné de identidad. El Papa Francisco, en su mensaje para esta Jornada Mundial del DOMU, nos invita a unirnos a la acción misionera de la Iglesia. Nos dice, El mundo necesita el evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, continúa la misión de buen samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, y de buen pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por los caminos tortuosos y sin una meta, o no la conocen. Acabamos de escuchar en el Evangelio esta frase también impactante. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, antes de pedir algo, Él lo cumple, lo hace. Nos pide servir, dar la vida, porque Él antes lo ha cumplido, ha dado su vida por nosotros. ¿Qué ideal, qué fuerza evangelizadora ha sacudido la vida de miles de personas que un día decidieron salir de sus casas, cruzar fronteras, horizontes, y aterrizar en los lugares más abandonados del mundo, en aquellos agujeros negros del planeta que no salen ni en los mapas? qué grandeza de alma han tenido y tienen mujeres y hombres de fe que por amor a Dios los lleva a entregar su vida al servicio de la humanidad. No existe, queridos hermanos, no existe ninguna revolución más pacífica ni más grandiosa que la misión de los misioneros, porque llevan el mensaje de Jesús, mensaje de paz. Amaos como yo os he amado, dad la vida en rescate de muchos. Esto es el lema de los misioneros. Sus vidas son expresión tangible del compromiso con la misión adgentes que Jesús confió a sus discípulos. Llevar el mensaje de Jesús, su evangelio a todo el mundo, porque el evangelio es una persona, es Jesús que nos ayuda a superar la cerrazón, los prejuicios, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y entre todos la reconciliación, la fraternidad, la solidaridad, el saber compartir lo que somos y tenemos. Durante estos días, aquí, en Santa Rita, los padres Agustinos Recoletos hemos estado recordando, reviviendo los cien años de nuestra presencia en aquel grandioso y querido país de China, en particular en la diócese de Shanchú. Durante este centenario, decenas de religiosos han evangelizado aquella China profunda y seguimos todavía hoy presentes en aquel enorme y querido continente. Nuestros hermanos misioneros han sufrido innumerables vejaciones, cárceles, persecuciones, conflictos bélicos, hambrunas, dos guerras y siempre se mantuvieron firmes en la fe y supieron transmitir el Evangelio con su palabra, con su ejemplo, su testimonio de vida a cientos de chinos con alegría, cercanía, cariño, sin coacción ni proselitismo. Hemos tenido cuatro obispos agustinos recoletos en aquellos lares que supieron mantener unidos a todos los religiosos en medio de tantas dificultades y como buenos pastores estuvieron cerca de sus ovejas, caminando con ellas, llenando sus corazones con la alegría del Evangelio. La pasión, el amor por Jesús los convirtieron en pasión y amor por los habitantes de aquel lejano país. Yo tuve el honor, la gracia, la fortuna de conocer brevemente algo de aquella lejana realidad. Celebré la Eucaristía en la capilla de la casa de nuestros hermanos. Visité la humilde y sencilla catedral, subí las escaleras, pisé el mismo pavimento sobre el que caminaron nuestros queridos misioneros. Al celebrar la Eucaristía allí, en aquella pequeña capilla, sentí un estremecimiento y temblor enormes, porque me imaginaba a nuestros hermanos renovar ahí su compromiso evangelizador y recuperar delante del Señor fuerzas físicas, psicológicas, espirituales, para afrontar tantas y tantas dificultades inimaginables que ellos tuvieron que afrontar. Sí, os soy sincero, me sentí profundamente emocionado, pequeño, ante la grandiosidad de aquellos hombres. Perdonadme, las lágrimas regaron mis ojos, porque aquellos rincones fueron testigos de muchas tensiones, de muchos sufrimientos, de angustias, de penalidades de todo tipo. nuestros hermanos misioneros habían dejado todo por llevar con enorme generosidad el evangelio de salvación a aquellos pueblos y se vieron envueltos en guerras y conflictos grandes e internos. y posteriormente, muchos de aquellos misioneros expulsados por el gobierno fueron posteriormente nuestros hermanos de comunidad en diversas comunidades de España. Convivieron con nosotros. Sus presencias nos recordaban las palabras de Jesús. Id y predicad el evangelio. Id y dad vuestra vida en rescate por muchos. Yo me vine, sí, me traje el recuerdo y la emoción, pero hoy, queridos hermanos, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de cristianos. Tenemos que anunciar al mundo la belleza del amor salvífico de Dios. Porque Dios quiere, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios que nos creó para la vida quiere que todos alcancemos la vida plena que es el mismo. Y el único modo de que se logra este objetivo es el anuncio del Evangelio, el camino de fe, de la fe, esperanza y de la caridad que nos propone siempre, pero hoy especialmente, Jesús. Todos los creyentes de verdad tenemos que ser misioneros porque, porque quien ha conocido el amor de Dios que Cristo nos ha revelado no puede sino comunicarlo a quienes están cerca, a quienes conoce y trata para también los que, para que lo conozcan y lo experimenten esta alegría del Evangelio. tenemos que testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor que llevamos en el corazón para que la fe sea gozosa y la caridad entusiasta, para que cada uno de nosotros sea capaz de dar, aunque sea una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera y silenciosa, un servicio gratuito sabiendo que en el Espíritu de Jesús esto puede convertirse en semilla fecunda de esperanza para quien lo recibe. Gracias, queridos hermanos, a todos que nos acompañáis en esta Eucaristía por vuestra sensibilidad misionera y adelante evangelicemos en nuestros ambientes, en nuestras familias, en nuestro contexto, seamos misioneros, aquí y ahora, Jesús nos necesita, necesita, te necesita a ti, me necesita a mí, Jesús nos necesita a todos, que así sea. Amén. 10月20日 教会庆祝 世界传教日 教会让我们记住 我们每个人 都是被天主召叫 特别是这个主日 肩负起伏传的使命 我们听到这 有利的话 我若不传福音 我就有祸了 教会存在是为了传福音 这是教会 存在的原因 传播福音 成为活福音 我们刚刚听了 这句福音的话 因为人子不是来 受人服侍的 而是要来服侍人的 并且牺牲自己的性命 作为许多人得救的代价 这个世界上 成千上万人 离开自己的家 到大街小巷 跨过边界 到被世界遗弃的地方 传播福音 可见 伏传的力量是多么强大 那些充满信德的男男女女 他们为服务人类 交付了自己的生命 他们的灵魂多么高贵 没有任何改革 比传道者的使命 更加能够带去和平 也没有任何改革 大域 伏传的使命 因为那些传道者 带去了耶稣的消息 你们彼此相爱 就像我爱了你们一样 在这几天 桑达丽达堂口 重振 社会家庭 我们在纪念 修会在中国传教一百周年 特别是在贵德 贵德教区 今天的商丘教区 在这一百年期间 教会有十多位 会士深入中国 在中国传教 而且我们继续 还在这个大陆 施行着 伏传的使命 我们的兄弟 传教士们 他们曾经 遭受了很多折磨和侮辱 监狱 迫害 战争的冲突 饥饿 他们没有退缩 总是保持坚定的信德 在这条 在这些条件当中 以自己的话语 行动 生活 为成百上千中国人 做福音的见证 总是带着喜乐 慈爱 平易 敬人的态度 我们有四位 纯正奥斯顶 圣奥斯顶的主教 在非常艰难的环境当中 使会士保持团结 就像好慕人一样 就是与杨琼在一起 与杨琼一同行走 用福音的喜乐 填满了他们的心 耶稣的苦难和爱 使他们为当地的子民受苦 为爱他们而受苦 我有幸去过中国 认识了商丘教区的真实情况 在小圣堂里 举行了一台弥撒 参观了简单和朴素的主教府教堂 我登上过那个楼梯 踩过我们亲爱的令人敬仰的船教士 曾经走过的地板 当我在那里做Misa时 我感觉自己极其震惊和颤抖 因为我想起来我们的兄弟们 在那里更新自己敷船 誓愿的场面 在那里恢复身体 心理和精神的力量 为了能够有力量去面对 当下更多更大 更加难以想象的困难 我对你们是坦诚的 真的 我感受是非常激动 面对这些伟大的兄弟们 我感到自己特别渺小 眼泪湿入了我的眼睛 因为我在那些角落里面 隐藏着很多紧张的局势 的见证 苦难 交集 各种类型的刑罚 我们的兄弟 他们舍弃了一切 在那片土地上 在那被战争和内部的风筝 笼罩着的地方 他们慷慨地肩负起 夫船救恩的使命 今天我们每个人 都要肩负起夫船的使命 向这个世界宣传 天主救恩之爱的美 我们的天主渴望 所有的人获得救恩 并且认识真理 感谢兄弟姊妹们 感谢你们在这台弥撒当中 陪伴我们 大家带着夫船的渴望 向前走 在我们的环境当中 夫船 在我们家庭去 夫船 耶稣需要我们 感谢观看 Maria Teresa María Luvian, María Luviyu, Teresa Chen Xuqian, Teresa Li Xuqian, María Chen Yang Yu, Hermanas del Señor, queréis dedicar durante este tiempo de prueba al movimiento del propósito de la fraternidad seglar Agustino Recoleta, y yo os admito a este tiempo de prueba y os declaro candidatas a la fraternidad seglar Agustino Recoleta. Gracias, hermanas. Hermanas, Con Dios y ante los hombres. Gracias. 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 Damos un fuerte aplauso de bienvenida a todos. Gracias. 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 Quiero hacer un sentido agradecimiento a Dios, el Dios de la misericordia, porque nos ha dado la oportunidad y sobre todo las gracias para celebrar este centenario de la misión de Sanchu en China, hoy diócesis de Sanchu. Este agradecimiento lo hago como portavoz de todos los laicos y religiosos que pertenecemos a la provincia de San Nicolás de Tolentino y de Tolentino y a la familia Agustino Recoleta. Dios ha estado grande, muy grande con nosotros y estamos alegres, esperanzados y agradecidos. Nuestra familia Agustino Recoleta tiene una valiosísima veta misionera en el sentido más profundo de la palabra, misión ad gentes. Por eso hemos elegido este domingo mundial por las misiones para clausurar el centenario. Es bien significativa esta fecha del domingo porque con ella queremos manifestar que nuestro corazón sigue siendo sensible a la dimensión misionera de la iglesia. Queremos ser boca, voz, corazón de esta iglesia para anunciar el mensaje del evangelio, su buena noticia del reino del amor en las zonas de misión. El encuentro entre dos o más culturas está repleto de riqueza y bendiciones. Ha sido el caso del encuentro entre España y la República Popular China. Es muy significativo para nuestra familia que la clausura la hagamos junto a nuestros hermanos chinos de la Capellanía de Santa Rita en su horario habitual de reunión eucarística porque Dios nos ha hermanado gracias a esta misión. Y porque nos ha hermanado es significativo que un grupo de ocho mujeres chinas, inquietas como San Agustín, quieran iniciar un tiempo de prueba para adentrarse en los valores evangélicos desde nuestro estilo Agustino Recoleto. Hablamos de la sabiduría de la interioridad, de la sabiduría de la fraternidad, de la sabiduría de la eclesialidad y de la sabiduría de la recolección. Este es el carisma que nos ha regalado el Espíritu Santo y queremos compartirlo. Gracias muy sentidas a Monseñor Eusebio por presidir esta Eucaristía y me consta que por hacerlo desde el corazón. Gracias también a Santiago Bellido que nos ha regalado esa obra pictórica de los cinco mártires Agustino Recoletos, mártires de la fe. Muchas gracias a la comisión que se ha encargado de todos estos eventos, materiales, ceremonias que han regalado tantas horas para estas celebraciones. Muchas gracias a todos religiosos y laicos que nos han acompañado en esta celebración de los cien años. Gracias a todos los que se han dado cita en esta tarde. Dios, 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 Amén.